Hola que tal yo soy pedrogas y efectivamente encontré la manera de salirme por completo del mapa de fragmentación, este truco lo saqué hace unos cuantos días pero no me había dado el tiempo de editar ni de nada de este rollo así que te lo voy a enseñar, estoy en práctica con bots así que tengo el gancho infinito pero simplemente lo voy a usar para explorar afuera del mapa, no necesitas más que un solo gancho para salirte del mapa o puedes usar un repulsor con una granada para hacer un salto repulsor granada, pero bueno primero vamos a lanzar el gancho de esta pared así de sencillo, estamos justo en el lado donde está el acantilado para que no te pierdas y puedas ubicarte y vamos a movernos dentro de esta zona letal, nos vamos a mover hasta llegar a esta parte donde el contador desaparece y ahora ya nos podemos salir por completo del mapa, mucho ojo con este brinco que estoy haciendo, voy a brincar y agacharme, tienes que brincar y agacharte para poder pasar, si tú únicamente brincas vas a tener como un pequeño bloqueo así que brinca y agáchate, tienes que hacerlo con un pequeño retraso, vas a caminar, brincar y agacharte y lo vas a hacer lo más rápido que puedas pero sin hacerlo al mismo tiempo, eso y que yo te recomiendo tener tu configuración en mantener para agacharte, ok? vamos a después avanzar hacia este lado en donde está esta pequeña piedra y vamos a subirla un poco, como puedes ver el gancho ya no lo puedo usar y de hecho ya no puedo correr porque estoy en una barrera que deshabilita esas dos habilidades entonces lo único que queda es empezar a espamear un poco el botón de brincar para subir un poco a esta piedra y ahora para atravesar lo que resta de la barrera elástica es apuntar más o menos en esta zona y empezar a espamear el botón de brincar, esto puede variar un poco entonces te recomiendo ahí mover un poco la mira y una vez estás listo para empezar a mashear vas a oprimir como loco el botón de brincar y vas a ver que vas a empezar a escalar un poco y cada vez más 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 hasta que lo logres atravesar, después ven por el lado izquierdo y vas a caer aquí en esta piedra puedes irte también si quieres por el lado derecho no importa mucho pero una vez ya estás aquí completamente afuera del mapa puedes hacer tu camino hacia lo que es la bóveda esta donde hay armas y equipamientos y lo mejor de todo es que estás afuera del mapa aquí hay una ventana entonces te podrían ver si estás aquí y lo otro chido es que hay una manera de robar los objetos desde afuera del mapa si entras como por aquí y te dejas caer en esta parte puedes usar este el gancho para atraer armas y también puedes disparar adentro del mapa entonces ya lo intentamos hacer con una bandera el problema es que con la bandera pues no serviría de mucho así que esta es la manera de salir del mapa y ahora te dejo aquí con un pequeño recorrido por debajo del mapa ya no voy a estar hablando y pues nada voy a pasar por todas las secciones del mapa lo que es este el por debajo de todas las bases unos cuantos animales y también el otro cuarto de armas así que nada ya sabes yo soy pedrogas muchas gracias por ver y seguiremos rompiendo halo infinito una semana y ya tenemos todo esto hasta la próxima la próxima la próxima y y y y y y y y aquí voy arriba y adelante aquí voy aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba y adelante! ¡Arriba y adelante! ¡Arriba y adelante!